Boombox. Para combatir la inseguridad que se vive en la capital. Estas protestas se realizaron desde muy temprano en este lunes, pero lo más grave llegó cuando comenzó la hora pico y los más afectados, obviamente, fueron los usuarios de Transmilenio. Mal, mal. Echando patas de la sien para San Mateo. Nos decidimos bajar porque realmente vemos que hay bastante congestión y pues vamos hasta dosa, no más y no menos, desde aquí, desde la 30. Precisamente y hablando de la inseguridad, desde la alcaldía ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa por los asesinos de Miller Steven Fala, el joven de 15 años que fue asesinado por robarle un celular. La alcaldesa Claudia López se refirió a estos hechos y manifestó su solidaridad con la familia, abro comillas. Delincuentes presuntamente extranjeros, según los testigos, asesinaron a Miller Fala de 15 años, quien ni siquiera oponía resistencia al robo de su celular. Ofrecemos 20 millones de pesos de recompensa para someter a estos criminales a la justicia y a su familia toda nuestra solidaridad. Trino López. En otras noticias, en su más reciente informe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia en la verificación e implementación del Acuerdo Final de Paz que abarca los últimos tres meses, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le está pidiendo al Gobierno Nacional que mejore la seguridad de los reincorporados y le preocupa la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz. Justamente, la misión médica del municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia, está siendo amenazada por medio de panfletos que han llevado a que tres profesionales de la salud abandonen ya ese municipio. Los panfletos amenazantes han sido enviados a las casas de los médicos, una intimidación que ya ha ocasionado que varios de ellos salgan del territorio por temor a que atenten contra sus vidas. Al respecto, habla Juan Gabriel Rodríguez, el personero del municipio. Ya tenemos tres médicos que por estas situaciones deciden salir del municipio por las amenazas que se presentan, lo que afecta gravemente la prestación de servicio de salud. Hablemos ahora de política, porque Sergio Fajardo volvió a remeter contra el Partido Liberal. El candidato de la Centro Esperanza afirmó que esa colectividad ya no representa ideas. Escuchemos al candidato. No confundamos el Partido Liberal en una estructura que tiene, que no ha estado a la altura de los retos del país, con las ideas liberales, con personas liberales que quieren aportar. Eso es lo que yo he hecho. Yo no tengo ningún problema con las personas. Son las ideas y la forma de hacer la política. Por otro lado, Federico Gutiérrez se fue lanza en ristre contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al señalar que estaba haciendo campaña a Gustavo Petro. Esto ante el apoyo de la gestora social Diana Osorio y varios de sus exfuncionarios que hoy hacen parte del pacto histórico en busca de votos en la capital antioqueña. Fico no se guardó nada y dijo que no es coincidencia que los exfuncionarios de la actual alcaldía de Daniel Quintero, como son Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y Juan Carlos Upequi, primo de la gestora social Diana Osorio, estén en el pacto histórico acompañando a Gustavo Petro para llegar a la presidencia de la República. Y hablando del alcalde Daniel Quintero, tras la postulación de 10 empresas, entre ellas el actual contratista para la nueva licitación de Hidroituango, el alcalde aseguró que este proceso tiene como propósito cumplir la ley para culminar las obras finales de este megaproyecto que no han sido contratadas. El mandatario de la capital antioqueña destacó la apertura de este proceso en el que las compañías de varias partes del mundo compraron su derecho a participar. Entre las 10 empresas están Termotécnica, Coindustrial, que ha desarrollado 4 hidroeléctricas en el oriente del departamento, así como la china Yellow River y la también asiática Sinoidro, que hizo parte de la reconocida empresa de las Tres Gargantas sobre el río Yangste en China y otros proyectos hidroeléctricos en Argentina y en Ecuador. En otros temas, el militar retirado Mario Palacios, de 43 años, acusado de participar en un complot para asesinar o secuestrar a Jovenel Moïse, el expresidente de Haití el pasado 7 de julio, según el Departamento de Justicia estadounidense, se declaró culpable. La fiscalía lo considera sospechoso de integrar un grupo de unos 20 hombres que mataron al presidente de Haití en su residencia en Puerto Príncipe. El 3 de enero, la policía lo detuvo en Panamá durante una escala en un vuelo procedente de Jamaica y fue extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. La ley estadounidense se aplica en este caso porque parte del plan para asesinar a Moïse fue organizado supuestamente en la Florida por ciudadanos haitianos estadounidenses. La fiscalía estadounidense asegura que el complot contra Moïse se centró inicialmente en secuestrar al presidente, pero acabó derivando en un plan de asesinato. Hablamos ahora del COVID-19 porque el Ministerio de Salud confirmó 307 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 6.086.233 en total. Asimismo notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 139.670 tras el fallecimiento de 10 personas más en las últimas 24 horas. Precisamente, la alerta hospitalaria en Antioquia pasó de naranja a amarilla, esto por la baja ocupación en las camas UCI. En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá este martes al Consejo de Seguridad de la ONU, que celebra una nueva sesión sobre la guerra en su país, en el que expondrá los resultados de su visita de hoy a la localidad de Bucha, donde se presentó una de las más terribles masacres de los últimos días. La comparecencia de Zelensky fue comunicada por la representación del Reino Unido en la ONU en un tuit en el que dijo que la sesión mañana servirá para asegurarse de que se oye la verdad sobre los crímenes de guerra rusos. Y en deportes, barras del Once Caldas y del Atlético Bucaramanga protagonizaron una batalla campal en las afueras del Estadio Palo Grande en la ciudad de Manizales. Las autoridades tuvieron que intervenir en los disturbios que dejaron un herido y 17 detenidos. Hasta acá esta actualización noticiosa no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com